Hay un monstruo en mi armario, escrito por Johan Gilman Paiva, ilustrado por Palette Rich Long, color por Jonas Fearon Bell. Benjamín no le teme a la obscuridad, ni siquiera un poquito. Todas las noches, a la hora de dormir, Benjamín se pone un pijama, se cepilla los dientes y sube a su cama sin ni siquiera revisar debajo de ella. Es así de valiente. Hasta que una noche, cuando Benjamín estaba tranquilamente dormido en su cama, de pronto lo despertó un pump. ¿Quién anda ahí? Preguntó Benjamín. Pero nadie respondió. ¡Qué raro! Pensó Benjamín. Tal vez lo soñé. Pero entonces lo volvió a escuchar, esta vez un poco más fuerte. ¡Pump! Benjamín saltó. ¿Hay alguien ahí? Benjamín preguntó con una voz muy segura, esforzándose por no asustarse. Pero una vez más, nadie respondió. Benjamín se rascó la cabeza. ¡Qué raro! Pensó. Estoy seguro que esta vez sí escuché algo. Entonces, Benjamín saltó de su cama, calientita, para ver por sí mismo qué es lo que estaba haciendo ese ruido. ¡Hola! Preguntó Benjamín, mientras se deslizaba hacia la puerta de su armario, que estaba abierta solo un poquito. ¿Hay alguien ahí? Pero Benjamín no vio nada en su armario, excepto algunos de sus juguetes, que estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Benjamín se agachó. ¡Osito! ¿Escuchaste algo? Preguntó. Pero el osito no dijo nada. Solo había un lugar en donde Benjamín no había buscado, debajo de su cama. Así que bajó de nuevo de su cama, se inclinó hacia el borde y miró por debajo. ¡Rex! Gritó Benjamín, mientras su perrito salía por debajo de la cama y lamía sus mejillas. ¡Eras tú! Dijo Benjamín. Sabía que no había nada de qué tener miedo. Pero entonces, Benjamín escuchó otro bump. Esta vez, acompañado de un llanto, Benjamín volteó y vio que tras la puerta de su armario, había escondidos tres monstruos muy peludos, temblando de miedo. Al principio, Benjamín tuvo miedo, pero entonces vio que los monstruos se veían mucho más asustados que él. ¿Qué? ¿Qué pasa, monstruos? Preguntó Benjamín tímidamente. Tenemos miedo del pequeño monstruo que está sosteniendo. ¡No muerde! Preguntaron. ¿Quién? ¡Rex! Preguntó Benjamín. ¡No! ¡Es mi perrito! ¡No le haría daño a nadie! ¡Acérquense y vean ustedes mismos! Los monstruos se acercaron. Rex parecía amigable. Dejaron de temblar y hasta empezaron a sonreír un poco. ¿Lo ven? Dijo un monstruo al otro. Les dije que no había nada de qué tener miedo. Rex movió la cola. Benjamín y Rex se metieron a la cama y se quedaron dormidos. Juntos con sus nuevos amigos, monstruos calientitos debajo de la cama y del armario.